a los pies del maestro la enemistad de dios yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados salmo 73 2 al 3 cuando dios se convierte en el enemigo de un hombre y lucha contra él este está en un gran aprieto con otros enemigos podemos luchar con alguna esperanza de tener éxito pero no con el omnipotente enemistarse con otros esa aflicción pero enemistarse con dios es destrucción si él resulta ser nuestro enemigo entonces todo se vuelve en nuestra contra si dios está de nuestra parte quién puede estar en contra nuestra romanos 8 31 pero si dios está en contra de nosotros quién puede estar de nuestra parte los hombres pudieran intentar persuadirse de que a dios no le importa que no tiene importancia para él cómo actúan los hombres ya sea que guarden o quebranten sus leyes los hombres pudieran alegar que él es bondadoso con los ingratos y malvados lucas 6 35 y que lo mismo le sucede tanto a los justos como a los malvados y por el momento así parece en verdad la limitación de nuestra vista hasta puede asegurarnos que los impíos prosperan y se llevan la mejor parte pero esto es sólo debido a nuestra ceguera dios detesta el pecado ahora y siempre no sería dios si no fuera así dios siente una justa indignación contra toda clase de mal esto motiva la ira en su espíritu algunos creen en un dios impasible pero no hay duda alguna de que al dios de la biblia nunca se le describe así las santas escrituras lo presentan a la manera de los hombres si lo presentaran a la manera de dios ni tú ni yo podríamos entender nada de esa descripción pero según se nos presentan las escrituras el señor advierte el pecado lo siente se enoja con él el pecado lo irrita y su espíritu santo se exaspera ante la rebelión de los hombres y